La iglesia triunfante. Entonces respondió Jesús, le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versos 17 y 18. Puede que para la mente del hombre parezca muy extraño el cómo Dios opera su soberana voluntad. Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene un plan maestro para la humanidad, que es posible que las personas nunca entiendan. No obstante, existen muchas cosas que podemos comprender a través de la lectura de las santas escrituras, las cuales nos proveen las doctrinas y la luz que necesitamos para hacer la voluntad divina. El misterio de la iglesia de Dios de por sí permaneció oculto en Dios por muchos años, pero ya dejó de ser un misterio para los que escuchan y creen. La revelación de la iglesia como el cuerpo de Cristo es aceptada por fe, la cual está basada en la evidencia que se encuentra en la palabra de Dios. La doctrina de la iglesia no solo es una verdad aceptada por revelación divina, sino que es una verdad que puede ser definida mediante el sabio uso de las escrituras. El apóstol Pablo escribió en una ocasión, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. Eso está en Efesios capítulo 3 versículo 3. El Espíritu Santo ha abierto nuestro entendimiento para entender muchas cosas en recientes años que anteriormente no habían sido reveladas. La venida de Cristo al mundo por primera vez fue para obrar la completa redención del hombre caído. Jesús vino, además, para establecer el redil, la iglesia. Pero ahora era el momento de probar la fe de los discípulos. Ellos habían caminado con Jesús y habían visto cómo sanaba a los enfermos, alimentaba a las multitudes hambrientas y resucitaba a los muertos y calmaba los mares. Jesús quería saber ahora si en realidad ellos sabían quién era Él. Por eso procedió a preguntarles, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. Ellos respondieron, bueno, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él presionó la pregunta aún más, ¿Y vosotros? ¿Quién diceis que soy? Fue el apóstol Pedro quien clamó en gran voz, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 16, Jesús mostró su aprobación a la respuesta de Pedro con la siguiente declaración. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no pudo haber sido edificada sin aquel entendimiento mutuo, completamente libre de duda entre Cristo y sus discípulos. El creer que Jesucristo estableció más de una iglesia, con una variedad de enseñanzas y doctrinas, es algo completamente absurdo. Salomón escribió, sesenta son las reinas y ochenta las concubinas, y las doncellas, cincuento. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, selecta para quien la engendró. Eso se encuentra en Cantares 6, 8 al 9. Jesús sabía que la iglesia recibiría oposiciones, pero él le aseguró que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. La iglesia cree en el liderazgo del Espíritu Santo, que Dios a través de su sabiduría usa líderes que la conduzcan a la victoria. El hombre no es un legislador del liderazgo divino. Dios es el legislador, y los hombres sólo son usados para operar su gobierno bajo la inmediata dirección de su espíritu. El objetivo final de Dios es traer a la unidad a todas sus ovejas en un solo redil. Jesús mismo dijo en San Juan 10, 13, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muchos se han preguntado cómo sucederá tal cosa. Bueno, sucederá mediante la predicación de la verdad, la operación de los dones del Espíritu y por el poder del Espíritu Santo. Por consecuente, levantamos nosotros nuestras banderas en alto y nos regocijamos con gran gozo en las promesas que Dios nos ha prometido. No acepte nada menos que esto. Dios lo ha dicho, y de seguro que se cumplirá. A fin de apreciar la iglesia de Dios por lo que es, es vital que haya un amor genuino, una comprensión espiritual de sus enseñanzas y doctrinas. Aquellos que tienen tal amor y entendimiento de seguro que permanecerán firmes y listos para defender sus enseñanzas. Amado hermano, el tiempo ha llegado en el que no podemos darnos el lujo de estar vacíos de la plenitud del Espíritu Santo. Vivimos en tiempos críticos, y a menos que el Espíritu de Dios sople a través de la iglesia como ríos de agua vivas, de seguro que no iremos a ningún lado. Dios traerá a todos los cristianos sinceros que han sido salvos fuera de la iglesia a su redil. Ellos desearán conocer toda la verdad confirmada por la operación de los dones del Espíritu. Entonces conocerán el plan de Dios para una sola iglesia. Isaías 45, 14 es profético en naturaleza, pero es una escritura excelente, porque es ahí a donde nosotros encontramos que Jehová habla acerca del trabajo de la iglesia. Cuando a lo último de la escritura dice, cierto, en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Isaías volvió a escribir, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tu hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y se ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Isaías 60, 4 y 5. Este no es tiempo de estar temerosos ni en dudas. Es vital que seamos una iglesia fuerte. Es vital que estemos en guerra en contra del pecado y la inmoralidad y contra el diablo y todos sus demonios. He leído el último capítulo de la palabra de Dios, la Biblia, y estoy consciente del final de la iglesia triunfante. Cuando el apóstol Juan escribió, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque lino fino es la justificación de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9. Dios te bendiga.